No te mientas No me digas mentiras que duelen Solo quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo ahora yo Que te destrocé en el corazón como lo hiciste tú conmigo Que no te ame como yo, que no te llegue a querer como te quiero yo a ti Que la vida hoy te ponga de reversa y que confieses en mi camino Pero si no es así te deseo que seas feliz aunque no estés conmigo No me pidas que olvide algo que no has olvidado Si tú dices que es pasado porque aún lo sigues viendo Te escuché a ti la noche hablándole por teléfono Le decías que lo amabas y conmigo que sufrías Que te destrocé en el corazón como lo hiciste tú conmigo Que no te ame como yo, que no te llegue a querer como te quiero yo a ti Que la vida hoy te ponga de reversa y que confieses en mi camino Pero si no es así te deseo que seas feliz aunque no estés conmigo Que te destrocé en el corazón como lo hiciste tú conmigo Que no te ame como yo, que no te ame como yo, que no te llegue a querer como te quiero yo a ti Que la vida hoy te ponga de reversa y que confieses en mi camino Pero si no es así te deseo que seas feliz aunque no estés conmigo